¿Qué onda amigos de L de Lucha Podcast? Aquí estamos en una nueva emisión compartiendo con todos ustedes el bonito deporte del pancracio, el bonito deporte espectáculo, el show de la lucha libre y obviamente uno no puede estar solo, uno tiene que estar bien acompañado, mi querido Arturo. Aquí andamos un episodio más amigos de L de Lucha, así es, una vez más, una nueva historia, una nueva aventura luchística. Una nueva aventura. Porque la historia se escribe con L de Lucha. ¿Qué hubo con ese? El eslogan de este bonito podcast. Vamos a empezar a sacar ya tres, cinco porque las dan más vara de mayoreo y ya si se nos ensucia, pues ya. Podemos hacer un cambio, es correcto, correcto. Ya lo saben, suscribirse a este canal, activar la campanita, compartir principalmente. Total, es gratis. Y da grapa hasta los golpes entran. Obviamente tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que están saliendo en este lado. Ahí está la magia de la edición. ¿Qué de la edición? De nuestro fabuloso productor Taps. Cuidado, cuidado. Espera, espera, es que se está cayendo. Este es el simispectro y qué bonito. Hemos un improvement. A ver, cuidado. Vamos a ver. ¿Qué hable? A ver. Ahí dijo, suscríbanse, compartan. Es correcto, es correcto. Si ustedes son fans de qué bonito, o sea. Si lo siguen en sus redes sociales, producto oficial de qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Aquí puro. Es puro producto oficial. Producto hecho a mano de qué bonito. Las manitas de qué bonito. Sí, porque no nos alcanza para los de algunos famosos que te pueden demandar, pero ese es otro tema. Otra historia. Es otro. No. Y hablando de luchadores, luego hay unas experiencias, Arturo. ¿Qué experiencias? Porque esto es de experiencias, ¿no? Vamos a hablar las experiencias que hemos tenido con luchadores. Buenas, malas, porque no todos luchadores son carismáticos. O no todos son amables. Para empezar. O no los agarras en un buen momento, ¿no? Apenas, no sé si viste ahí un video de Rey Misterio. Justo, sí, sí, sí. Que le llevan justo este funko, pero le llevan una cartulina y le llevan pegados tres y es como de fírmalos. Dos cartulinas con veinte cada uno. Y fotos y varias cosas. Y cada uno. O sea, y los aficionados dijeron es que son para nuestros hijos. Sí, tú tienes veinte hijos, ¿no? O sea, no, o sea, salvo creo que Rey Misterio sí fue y les dijo, les firmo uno. Y creo que sí se los firmó como de cómo te llamas. No, pues tal, que es la que utilizan muchos luchadores porque dicen, pues es que es luego lo venden como parte de mi de mi mercancía, ¿no? Y en lugar de comprárselo a los luchadores, que luego te ahorras una lana en lugar de andarlo comprando, ¿no? O sea. También por eso la gente. Es que sí, es cuestión de valores. Sí, sí, sí. Querido Jean-Louis. Y es en todos lados, ¿eh? No nada más es en México. Ese video fue en Estados Unidos. Y no solamente en la lucha libre. A otra luchadora que también es Liv Morgan ya se ve harta y dice como, ya, güey, les voy a firmar, pero ya dejan de estarme persiguiendo en el aeropuerto, ¿no? Es que también justamente lo que mencionas. Depende cómo los tomes, cómo los encuentras en esta situación pueden haber, digamos, en esa cuestión, llevan prisa en el aeropuerto. No, además, pues es como de, oye, imagínate que porque eso ya es un hostigamiento y es una cosa de fírmalo, 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 pues también es negativo, ¿no? Sí, incluso hasta caen mal. Sí. Ahora hay unos que. Tú como aficionado que estás ahí dices, ya cállate porque por tu culpa no nos pueden. O sea, déjalo, es una persona, ¿no? Exacto. Luego hay unos que están en convivencia y son bien mamones, o sea, y que es como estás en eso, estás vendiendo tus productos y eres. Por lo menos una sonrisa falsa, hijo. Sí, sí, o mínimo es como de no pongas una jeta mala, ¿no? Pero por ejemplo. ¿Tú has tenido alguna experiencia de ese tipo de notógrafos? Bueno, creo que saben porque sí se los he comentado a ustedes. Llevamos dos podcasts, güey. No, pero en otras ocasiones. Ah, te iba a decir, güey. Llevamos dos podcasts. En otras ocasiones. Yo les he comentado de un luchador. No voy a decir su nombre porque seguramente se va a enojar. Dilo, dilo, sin miedo aquí. No, ya saben quién es. Un supuesto ídolo de cierto grupo. Ídolo de los niños. De cierto grupo etario, güey. Pues no. En Acapulco siempre se portaba bien mamón. O sea, de que no, no, no. Y se iba. Y se sordeaba. Y era como de, güey, hay 200 niños aquí y se sordeaba. Pero pues, así es. O sea, no es nada nuevo para. Para. No es nada nuevo con él. O sea, y era cuando todavía luchaba. Yo creo que medianamente bien, pero pues, por eso yo me hice rudo. Pero fíjate, de ese mismo luchador, que se refiere a Atlantis, no tiene el valor para decirlo. De él tengo, digamos. ¿Buenos recuerdos? No sé si buenos recuerdos, pero por lo menos se acordarán que hace años hacían la Expo Lucha Libre, que era en el Centro Banamex. Y eran tres días, dos días. Fueron tres, después dos. Y ya después desapareció. Y después no hubo. Pero justamente un día había como función de Consejo Mundial de Lucha Libre y ese día había todas las estrellas de esa función. El otro día había puras estrellas de AAA. Y yo fui a la, un año fui a la del Consejo, el siguiente año fui a la de AAA. Ok. Y en la del Consejo, yo sabía que estaba Atlantis y lo vi. O sea, y era una, ¿cómo decirlo? Una experiencia de, justamente, una Expo que hay. Sí, sí, sí. O sea, los mismos luchadores en ese momento se prestaban, los ponían como stand, como si fueran ellos la obra maestra. Sí, que se quedan paraditos. Así mero. Pero en esta ocasión, Atlantis, como bien mencionas, no era que estuviera en un stand, entonces era cacharlo. En cualquier momento llegaba, en cualquier momento se iba. Y justamente yo lo tomé. Estaba comprando ahí. Yo lo tomé, venía de la zona de comida y ahí estaba el señor entrando, pero justamente los aficionados se le abarrotaron. Y pues yo llevaba mi libretita para autógrafo. Y muy amable, señor, tengo que decirlo. Aquí él le está tirando mal. Son experiencias diferentes, ¿no? Son experiencias distintas. Por eso obviamente cada quien de niño tiene diferentes. Y el don me lo autografía y tengo su autógrafo. Tengo esa experiencia con el señor Atlantis. Lo que no saben es que le puso ahí negro casas. Pero obviamente después te enteras que... Es un tipo especial en su trato, no es un... También hace... Tiene que ver la edad, ¿estás de acuerdo? Pero... Mira, te voy a contar otra experiencia acá. Sí se dio cuenta. Una vez lo vimos pasar así. ¿Con máscara o sin máscara? Con máscara, en la México. Era cuando todavía se hacía de viernes y vente a tomarte la foto en el pórtico. No sé si ya lo han retomado, pero sé que durante un rato, ¿no? Ok. Y él era como que la figura del... Y lo vimos. Y dijimos, le pediremos foto. Y fue de... Nah, nos la va a negar. O sea, porque pues es... Es su forma de ser, ¿no? Es abierto en el entendido que también tiene derecho a decir, oye, mejor ve y págala. Ah, sí. También, totalmente. Depende justamente del... Creo yo también de la suerte y del carácter en el que estén los luchadores. Pero yo recuerdo esa vez, era como de... Sí, se sordió con varios... Ahí es la... La... Como que el recuerdo más negativo que yo tengo de... Porque regularmente, pues la mayoría sí son de... Bah, pues me acerco o algo. Pero sí yo tengo ese recuerdo negativo. Negativo. Probablemente, si me lo topo en el futuro, tal vez me tomaría una foto con él. No creo que le pediría una. Fíjate. No sé. Yo por... Más por lo que es Atlantis. ¿El personaje? Sí, pero... Que por... La persona que esté abajo. O sea, me hubiera gustado más pedirle una en su momento a la parca. Ah, la parca. No tuve esa oportunidad. Ídolo. Que pedírsela al señor porque... No... Tengo esa mala experiencia. O sea, es eso, ¿no? Está traumado, está traumado. No, creo que todos... Todos los aficionados de la lucha tienen un luchador que los trató muy chido y un luchador que los trató bien mal o que se portó bastante mamoncillo. ¿Tú tienes alguno que sí digas, güey, este cabrón fue a todo dar? O sea... La parca, güey. Hasta le quería comprar una torta o... La parca. Le ponía un Oxxo. O sea, antes de dedicarnos a esto de salir a entrevistar... Cuando eras niño. Cuando era aficionado como tal. Digo, lo sigo siendo, pero todavía no tenía como él... Dirían por ahí el poder del micrófono, güey. La parca. No, ese cabrón. Cuéntanos, cuéntanos. En los Reyes. Se hacen funciones de lucha libre, se hacían anteriormente. Mientras se escucha la parca. Y justamente la parca, como bien sabrán ustedes conocedores del deporte, siempre estuvo lesionado o tuvo una lesión en el hombro. Que cualquier golpe lo dejaba unos meses fuera del cuadrilátero. Yo me acuerdo... No me acuerdo bien la fecha, para decirte de qué evento había sido lastimado. Tuvo que haber sido o julio o enero. Entonces, por ahí puede ser un Rey de Reyes o un... Que... Digo, un... ¿Cómo se llamaba? Al fin de diciembre hacían un... Guerra de Titanes. O en julio... Que es verano. Que tuvo que haber sido en verano descantar. Sí. Más o menos. El punto es que en la función de AAA lo lesionan, güey. Pero ya estaba programado. O sea, obviamente tienen programaciones toda la semana. Sí. Y pues no depende... No sabes en qué función te puedes lesionar. No sabes cuándo te puedes lesionar. Y justamente se lesiona. Y pues ya tenía yo mis boletos en esa ocasión. Bueno. Y pues ya vas con el desánimo de... Pues quién sabe si vaya a venir o no. Van a venir a otro. Pero yo sabía que... Yo lo presentía ese... O sea, tipo monividente, güey. ¿Presentías que...? Yo presentía que iba a ir ese güey. Porque mi papá, que fue el que me llevó, me dijo... No, pues a lo mejor no viene. Se lesionó. También como diciendo... Pues evitar una desilusión de mi chavo, ¿no? Sí, güey. O sea, y lo entiendo perfectamente, güey. Pero yo tenía esa ilusión. No, sí va a venir. Sí va a venir. Sí va a venir. Y... Huevos. Llegó. Y dije, no mames, sí llegó. Pero llegó obviamente sin parar de luchar. Llegó para cumplir con el compromiso. Porque eso lo cuentan los luchadores que tuvieron la oportunidad de convivir con él. Él era el luchador que accedía a todo. En el sentido de... No puede irse ningún aficionado sin su autógrafo. Porque no sabemos qué hizo esa persona para venir a vernos. Y es lo que varios luchadores han expresado después de su fallecimiento. Que era esa cuestión del famoso Chuy que le decían. Que siempre estaba al pendiente de los aficionados. Y yo creo que por eso es uno de los ídolos de muchos, incluyéndome. Pero justamente esa vez era lo que platicabas de la foto. Hay muchos que cobran. En esta ocasión, pues obviamente entiendes que es negocio. Sí. Y... ¿Qué te gusta? Voy a decir 100 baros. 50, 100 pesos, ¿no? Vamos a dejarlo. 100 baros o el póster y llévate la foto. El póster y sí. O 200, no sé. El punto es que yo compré mi póster para poder tomarme la foto. Güey, no mames. O sea, emocionadísimo. Cuando entré a la carpa, yo ya lo veía a lo lejos. Porque obviamente esperas... Esperas cordialmente a que avance la fila. Y lo veía a lo lejos, güey. Y dije, no mames, mi ídolo. Es la parca. Es la parca, güey. O sea, yo lo veía en la tele. Sí. Y dices, no mames. Y ahorita lo tengo aquí. Es como si vieras a Iron Man, Thor, Superman. Sí, no mames. O sea, y a esa edad, joven. ¿Qué te...? ¿Jóven dices? ¿10 años? 22, sí. No, yo creo que fue... ¿Qué te gusta? Tuve que haber sido así... Pero eras menor de edad. Sí, no. Todavía iba en la primaria, güey. Ah, pues eras un niño. Ahí se forman los ídolos. Sí, tuve que haber sido en la primaria. En la secundaria ya... Ya no tuve tanta oportunidad de ir. Pero sí, tuve que haber sido en la primaria, güey. Dije, no, no mames. Este cabrón está aquí. Y lo primero que hice al verlo fue... Sabía que ibas a venir. Y el güey me sacó la plática. Él no... Porque obviamente él sí tenía el carisma para platicar con los niños. Es súper carismático. Estaba platicando con un sanguino pendejo a 8 años de edad, güey. Dice, pendejo. Que a lo mejor el güey dice, ni me acuerdo. O sea, bueno, en su momento dice... ¿Quién sabe qué le platiqué a 500 niños? Sí, güey. Pero... Pero ese niño lo recuerda perfectamente. Lo recuerda muy bien, ¿no? Exacto. Y justo le digo, yo sabía que ibas a venir. Y me dijo, ¿cómo sabías? No, yo lo sentía. Porque tú nunca fallas. Yo sabía que te ibas a venir. No para luchar, pero lesionado. Y güey, ¿qué te gusta? Esos dos minutos... Güey, no mames. Fue súper especial. Ya que la foto, su autógrafo en el póster. Y la foto toda. Tengo ahí guardada la foto. Y mi póster autografiado de la parca. Sí. Y era la parca AAA. AAA. Pero era cuando traen ahí como que medio disputa, ¿no? Ah, no sé si era parte de una disputa. Yo digo que así hacía su autógrafo. Y ahí... Sí. Ajá. Y era las tres AS, güey. Y las tres rayitas. Las tres rayitas, sí. Y porque... Tengo el de místico. Con místico también me tomo una foto así. Pero con él no charlé. Ajá. Pero el güey accedió a tomármela. Sí. La foto. Y de hecho, en esa foto con místico, güey. Eh... Quien se convertiría en uno de mis luchadores favoritos de... ¿Pimpinela? No, no, no. De la adolescencia, por así decirlo. Sí, pues sí. En la secundaria. Ajá. Alberto del Río llega a WWE. Ajá. Pero aquí en México, como bien saben, luchaba como dos caras. Dos caras. Dos caras junior. Esa ocasión, cuando me tomo la foto con místico, pues... Alberto del Río no era Alberto del Río. Eran dos caras. Y pocas personas se tomaron la foto. Y güey, yo lo vi pasar así en la torresota. Sí. Casi dos metros. Uno noventa y... Es más alto que John Cena. Sí. O sea, es... Eso sí. Es un monstruo de dos metros. Y lo vi así y dije, no, dos caras. Pero yo ya tenía que avanzar para... Para... Tomarme la foto con místico. ¿Era tomar camino A o camino B? Es correcto. Y quién diría que unos años después dije... Güey, no mames. Yo lo vi de cerca y no tengo mi foto con Alberto del Río. Terminó siendo... Yo creo que superando a místico por el tema de WWE. Sí, ¿no? O sea, esa vitrina pone... Sí, totalmente. Pone a cualquiera. Aunque hay que decirlo. No, es que... Tengo como mis luchadores favoritos. La par que místico ahí se dan un tiro. Y ya después entra Alberto del Río por toda esa cuestión de... No, todo lo que hizo en Estados Unidos. Estados Unidos. Estuvo tremendo. Como luchador. Porque ya abajo del ring es otra cosa. Sí, sí, sí. Pero como luchador. Pero fue tremendo. ¿Tú qué otra experiencia tienes? Positiva. Apenas hubo una muy buena. El señor villano, Villano Cuarto, apenas se hizo una semana antes de Triple Manía. Hizo una convivencia. En su dulcería. En dulces y botanas muy villanas. Allí en la calle de... ¿Qué le compraste, güey? De Toledo. No, yo fui como unas semanas después. ¿A comprarle? Sí, a comprar dulces porque se armó un Halloween en mi departamento. Ajale. Y yo fui a comprar... Tranquilo. ¿Cómo que un Halloween? Yo fui a comprar unos dulces. Tiene bastante variedad. Pero lo que pasó es que estábamos esperando. Y obviamente él trató a todos. O sea, les dio el tiempo a todos. ¿Un cinco? Sí, estuvimos esperando. Creo que llegamos como a las dos de la tarde. Nos fuimos ahí como a las cinco o seis. ¿Verdad? Sí. Y fuimos ya los últimos. O sea... Los últimos de la fila. Atrás de nosotros ya. Y de pronto pasa... Pasa alguien. Creo que pasa... Chavillo pasa con una canasta. No, pues... ¿Quieren agarrar algo en lo que están esperando? Y nos agarramos unos... Bueno, yo agarré porque no quiso. Se ofreció. Y agarramos unos de esos chetos. ¿Chetos de la marca Zabritas o...? No, no. De los puffs así enormes. Ah, ok, ok. Que son de este tamaño. Ah, ok, ok. Que te los venden por gramaje. Muy buenos. Y no, y tipazo, eh. O sea, hay como de... Buenísima onda el señor. Ya una semana después perdería la máscara. Esa es lo que iba. La perdió contra Pentagón. Contra Pentagón. Triplemanía 30. 30. Pero tipazo. O sea, trató a todos. Yo creo que nadie se fue de ahí sin... Sin una sonrisa, como se dice. ¿Consideras? Ah, porque hablando... Son de vieja escuela. Estos luchadores. ¿Consideras que sí hubo como esta cuestión de... La vieja escuela sí entendía lo que es la cuestión de ganarse al aficionado? Porque quizá ahorita los luchadores ya justamente entienden un poco más o ven un poco más la cuestión comercial. Comercial, sí. O sea, sí, accedo a convivir, pero también... Sí, en esa ocasión también el villano tenía unas playeras muy bonitas. Ahí se compró unas. Tenía muchísima mercancía. Pero yo creo que también es dependiendo del luchador y va a sonar trillado, pero de los valores que tiene el luchador. Hablando de valores, vamos con una anécdota de la familia Alvarado. Ahí más o menos un poco de rima. Porque, pues, obviamente es común que te encuentres a los luchadores en las arenas, en las exposiciones. En su mundo. En su mundo luchístico. Pero, ¿qué te parece en el día a día, güey? Ahí te va. Se acordarán de los brazos. Los brazos, ¿cómo no? Que a la postre fueron Porky, Superbrazo. El brazo. Y... ¿Quién era el otro? El brazo, ¿no? El brazo. Aquí, uno de los hermanos del Super Porky, me parece, si no me equivoco, es Superbrazo. Ahorita buscamos. El primero que falleció. ¿El del pelo güero? El del pelo... El brazo. Brazo. Sí. Este caballero vivía a la vuelta de mi casa. Entonces, era muy común. Obviamente, sabemos que los luchadores, algo que tienen, o siguen dieta o no la siguen. Sí, sí. Una de dos. No es encontrar tampoco el hilo negro y no se vayan a ofender. Y Superbrazo, evidentemente, era de una dinastía donde los huesos anchos se notaban. Pero este muchacho hacía... Así como para estar musculoso hay que ir al gym, para tener las masas hay que ir al lugar indicado. Y me encontraba a Superbrazo comiendo quesadillas, güey, los viernes en el tianguis. O bien. ¿Qué tal está la quesadilla? No, la quesadilla bien. La neta sí es. Sí rifa, más azul. No, no, no. ¿Masita azul? Más azul. Garantía, ¿eh? Ya rifa y hay un grado más. Garantía, ¿eh? Y además, güey, o sea, llevaba un carro rojo porque era común encontrarme a este luchador en las calles, güey. Y obviamente, curiosamente, nunca le pedí foto, güey. ¿Me arrepiento? Sí. Qué raro. Pero nunca le pedí foto. Ah, bueno, es que también no había esto, güey. No había la facilidad, ¿eh? O sea. No había esto. Justa. Es lo que te iba a decir. Y en esa época iba en la primaria. Estaba full, güey, de la lucha libre. Y, güey, yo lo veía en su carro porque su hijo iba conmigo en la primaria. Bueno, no conmigo. Iba en la misma escuela. Sí, sí, sí. Y de repente, pues, ibas pasando y ese cabrón estaba ahí estacionado en su carro rojo. Me acuerdo perfectamente. Y ahí estaba. Dije, no, ese güey sale en la tele. Ese luchador es súper brazo, güey. Y nadie le hace caso. Ni yo. Pero que obviamente también dices, está fuera de. Está viviendo su día a día. Está viviendo la persona, no de súper brazo. Porque también hay que entenderlo. Son. El brazo. El brazo. El brazo hay que. Sí, su hermano. Pero él tenía un súper brazo. No mames. Pero de comer a más no poder. Y posteriormente, por las noches, también me lo encontraba comiendo tacos. O sea, no el mismo día, güey. Pero. Chances, algún día sí te lo contraste el mismo día. Puede ser. O sea, puede ser. También estaba hablando de. Yo estaba obeso, güey. Evidentemente quería seguir su ejemplo. Oye, la gente desayuna, come y cena, ¿no? Y iba temprano a las quesadillas. Y en la noche en los tacos. Pero iba justamente a los tacos de uno. Ahí sí, era mi amigo. Y tenían ahí la foto. Y aparte, sobre esa misma calle. Hay una tienda. Y el señor de la tienda. Sí presumía su foto con el brazo autografiado. O sea, toda. Esa es una de las experiencias que también. Dije, ah, mira. Está buena. Hablando de fotos, yo me quedé siempre con ganas de una. No porque no lo pudiera haber visto. Sino porque era muy joven en ese entonces. Como para entender. Pues recordarán. Sábados se transmitían el consejo. Consejo, sí. Y yo pensaba que era en vivo. Porque sí decía. No me acuerdo si decía en vivo o en directo. Pero decía una de las dos. Amables amigos de la República Mexicana. Diría el doctor. Ah, también hay que. Bueno, adelante, perdón. Que era un día. Yo nunca supe que era un día antes. O sea, yo compraba mis revistas. Hay varias. Pero pues en ese momento no sabía. No había la facilidad del internet. Como ahora, ¿no? Veías. Y fui con mi abuelo y con mis tíos a la Plaza de Toros de Acapulco. La Plaza de Toros. Allá en Caleta. Caleta, caletilla. Yo llevaba. Creo que esa vez sí. Creo que me la dio mi abuela. Llevaba creo que la cámara. Pero cámara de rollo. O las cámaras instantáneas. No me acuerdo cuál era. De esas que las llevabas a revelar y te quitaban la cámara. Ajá. ¿Era como un rollito así? No, pero que era una cámara desechable. Le llamaban. Que le daban. Tenía 25 o 40 fotos. Una cosa así. Y ya. Ya las llevabas. Y hasta que las revelabas. Y esa vez nos estacionamos. Y pues ya sabes que adaptan un estacionamiento ahí con terracería, piedras, ramas. Sí, sí, sí. Un bote de basura que siempre hay. Y las lonas que no. Y de pronto. O sea, para que vean que nos estamos adaptando. No, sí. Aquí es como una arena. Aquí nada más nos falta una lona así como de. ¿Azul o roja, güey? No, o de algún concierto de cuisillos. Ah, una lona así. O de algún partido político en campaña. Y estamos al cielo. Ah, sí. Y de pronto. Pues vamos. Y sale un individuo. Alto. Bastante alto. Tatuado. Fuerte. Con una maleta. Y con una máscara. Una máscara de Bismarck. Ya sé quién es, güey. Es lo que te voy a decir. Ya sé quién es. Y entonces, mis tíos. Se me ocurrió. Es Bismarck. Pídele la foto. Y yo de. No, pero Bismarck va a luchar. O sea, Bismarck no se estaciona con la gente. Tú decías un estacionamiento exclusivo. Sí. Él va, él va en VIP. O sea, él ha de venir, no sé, en limosina. Porque también luego salían estas cápsulas que grababan antes. Y luego sí los ponían como. Ah, bueno, sí, sí, sí. En unas Toyotas. No, bueno, en Toyota era bajo, ¿no? En unas Homers. ¿Cómo va a ser Lizmark? Y sí era Lizmark. Antes de que perdiera la máscara. Sí, más que nada. Porque dije, como que no me animé, ¿no? Me quedó esa espina. Y bueno, fue en esa función. Me acuerdo muy bien de esa función. Porque estaba presente Carlos Eduardo Rico. Ah, jale. Sí. Un prócer de la comedia mexicana. De la comedia, humores comediantes y demás, sí. ¿Cómo no? Su sketch con su compadre, güey, no mames. Me sigue cagando. Sí, güey, no. Güey, yo lo sigo viendo y... Sí, sí. Güey, sigo riéndome. Pese a que ya me sé su rutina. Sí. Sí, pero sí. Lizmark y más Lizmark siendo de Acapulco. Lizmark Jr. Ídolos de Acapulco que... Sí, de la quebrada. De la quebrada. Nunca supe si era de la quebrada, pero... Yo digo que no, porque ahí no... Oh, quién sabe. Yo digo que no, pero... Pero ya veremos. Ya veremos, Jean-Louis. ¿Qué otra experiencia tienes más reciente? ¿Reciente? Mira, hay que... Es que justamente más reciente... ¿Por qué estamos hablando de niños? Hay que decirlo. Hemos tenido a otros invitados. Cierto es. Al Hechicero, a Panterita, a Halcón, en otro proyecto. Que también lo pueden ver. Y la verdad, los tres han sido a todo dar. Hemos platicado bastante, bastante cool con ellos. Siempre reportaron y platicamos. Algunas cosas no salen en cámara por evidentes razones. Sí, obvio. No vamos a decir de quién. Pero otras sí. Una plática bastante amena. Correcto. Sí, justamente con ellos. Y justamente esta chamba también te permite platicar con quienes. ¿Alguna vez? Veías en la tele, en los periódicos, en las revistas. Y digamos de mi última experiencia con algún luchador. Cuéntanos. Porque se hizo viral. Porque se hizo viral. El vampiro... Perdón. El vampiro. Ya no es el vampiro canadiense. Porque después dijeron que iba a ser el vampiro mexicano. Y el punto es que lo ves y sigues diciéndole es el vampiro canadiense. Si por ahí hay problemas de nombres. Sin embargo es el vampiro. Casanova también. El vampiro Casanova. Yo me acuerdo de él. Y se acordará. No se lo conté en la entrevista. Pero yo quería venir a la Ciudad de México nada más para encontrármelo caminar sobre la reforma. Porque era uno de los águilas. De los ángeles guardianes. De los ángeles guardianes. Que llevaban una camisa. Una como chamarra. Como bomber jacket. De esas que son acá. Y su boina roja y así. Y salía y le hacían reportaje. Y yo dije. Güey. Yo quiero ir a caminar sobre la reforma. A ver si me la encuentro. Nunca me la encontré. Hasta que me dice mi jefe. ¿Sabes qué? Vas a entrevistar al vampiro. Güey. Dije. No mames. El vampiro. El vampiro. Ya. Cuando lo vi. Y te pasó. O sea. El tipo súper amable. Accedió a las preguntas. Se soltó. Como bien mencionas. Se hizo un poco viral. Porque. Porque como sabrán. Hace unos años. Se le detectó Alzheimer. Esta enfermedad. Sí. Que tiene diferentes fases. Degenerativas. Porque no es que. Ya no se acuerde. Ni. Ni de. Cómo. Caminar y demás. Porque si llega un momento. En el que pasa. Sin embargo. La fase en la que se encuentra. Que por lo que me comentó. Lo tiene en tratamiento. Pero. No le permite recordar. Lo que fue. El vampiro. En los años 90. Que fue. Para mí. Sí. Como su época dorada. El vampiro. Sí. Y. Para. Los aficionados. Que van a verlo. Justamente. Porque se acuerdan de ese vampiro. De los 90's. Mira. Y más. Y más chavo. Digamos. Por ahí del 2007. Todavía era como una figura. Porque. Estaban estos duelos. Contra. Cuando regresó. Contra Conan. Cibernético. Mesías. Porque era parte de esta. De estos luchadores. Que defendían a triple A. A muerte. El ejército triple A. El ejército triple A. Bien correcto. Jean-Louis. Y pues me platicaba. Que él no se acuerda. Que fue una estrella. De los años 90. Del cuadrilátero. Él dice. Yo me subo a luchar. Y disfruto que la gente grite. Que me. Ovacione. Sí. Porque eso. Habla de. De lo que fui. Y justamente dice. Disfruto ir a las arenas. Llegar. Porque la gente se acerca a mí. Y yo les pregunto. ¿Por qué gritas vampiro? ¿Por qué me gritas? Y. Y me lo dijo tal cual. O sea. Yo les pregunto. Porque quiero que me lo cuente. Sí. No porque. No porque den razones. No. Ajá. Exacto. No porque me expliques. Porque tengas que cumplir ciertos requisitos. Para ser mi aficionado. Simplemente porque quiero que me cuentes. Que dejó el vampiro de esos años. Que hoy vas. Le pides un autógrafo. Una foto. Y pues está. Está cañón esa. Esa enfermedad. Sin duda. Ya en Luis. Y es la. La última. Y también tiene. Parkinson. ¿No? Sí. Es que yo vi su documental. Pero creo que el documental. Solo se enfocaba en el Parkinson. Ok. Salió hace ya. Cuatro años. 2019. Más o menos. ¿Y de? Vi el documental ahí de Vice. Y mira. Pues aquí tenemos un vampiro. Petit. Vampirito. Es correcto. Es correcto. Yanlui. Y ha sido la. La última experiencia con un luchador. Próximamente. En este podcast. Tendremos más experiencias. Porque traeremos invitados. Próximamente. Ahí se las dejamos. Yanlui. Sí. A todos nuestros amigos. De L de Lucha Podcast. Y. Ojalá tengamos a varios que nos han. Sacado una sonrisa. O. O un grito. O una mentada de madre. O una mentada. No. Sí. También. También. Se vale. Se vale ir a la lucha libre. A mentar madres. Sí. Efectivamente Yanlui. Y con esto llegamos al final de esta edición de L de Lucha Podcast. Es un episodio más. Donde platicamos las experiencias con luchadores. Propias. Propias. En carne y hueso. En carne y hueso. Positivas. Negativas. Cuéntenos cuáles han sido las suyas. Dulces. Agridulces. Acidas. Amargas. Cuénten cuáles han sido. Porque yo es lo que te digo. Todos tienen una experiencia muy buena. De. Güey. Que te paso. O tienen una muy mala. Correcto. Y eso no va de edades. Creo que de todas épocas. Creo que. Gente más grande que nosotros. Que diga. Oye. Tal luchador. Sí. Yo siempre he dicho algo. Que los rudos luego son más amables que los técnicos. Pero eso ya es. Es otra cuestión. Es cuestión personal. Próximamente tendríamos aquí rudos técnicos. Les preguntaremos. Rudos técnicos. Sí. Y sacaremos un balance general. De quién es más carismático. Quién es más carismático. O quién es más querido por la gente. También. Correcto. Correcto. Jean-Louis. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí. Hermano Luchístico. Agradecemos a Dubs en la producción. Ya lo saben. Suscríbanse al canal. Denle. Activen la campanita. Comenten. Comenten. Y síganos en nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes. Si tienen alguna cuestión que quieran compartir con nosotros. Nosotros somos todo ojos. Porque obviamente es por mensaje. Ojos y oídos. Oídos también. Pues es voice note. También se puede. Es correcto. Jean-Louis. Así que les agradecemos. Y nos vemos en la próxima. Esto fue L de Lucha Podcast. Una producción de Luchando Libre TV. Luchando Libre. ¡Gracias!